El viernes va a estar cerrando Sabor Latino, pero también vamos a tener de todos los gustos, vamos a tener tango, folclore, vuelve a cantar Bingo Paternó, van a estar un ballet de Buenos Aires, ballet de árabe, vamos a tener un poquito de todo el viernes, después el sábado tenemos dentro de lo que es la agenda municipal de verano, tenemos a Alfides. Pues nosotros sumamos un montón de artistas que son artistas que vale la pena venir a ver y a disfrutar, tenemos un tributo a Cacho Castaña, tenemos un muchacho que es imitador de San Clemente, va a estar cerrando después de todo esto, va a estar cerrando la Sancocho Orquesta, es una orquesta de músicos de salseros y hay una mezcla de nacionalidades en esta orquesta, también hay venezolanos, cubanos, argentinos, chilenos, la verdad que vale la pena venir a disfrutarlo. Hoy el domingo tenemos un poco de rock bailable, un poco de rock para disfrutar, con los chicos de Nueve Menos Cuartos, que va a estar Sabor Latino, vamos a tener también a Lorena Rojo, que es la dama de las Mil Voces, una chica que es nuestra de acá en el Partido de la Costa, pero ha tenido la suerte de triunfar hasta en México, vinieron exclusivamente de una productora y la llevaron para el Canal de las Estrellas, en el programa Parodiando, estuvo representando a la Argentina, Lorena va a estar con nosotros el domingo, el domingo como número principal, también tenemos a M&M tenores, es un espectáculo increíble que hacen Martino Conor y Marcelo Gómez, Marcelo Gómez es tenor del Teatro Colón, y Martino Conor es el nuevo Le Luthiers, ellos van a estar haciendo su espectáculo que es totalmente recomendable, y como cierre va a estar con nosotros el señor Antonio Rivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!